...es que la Armada del Ecuador informó sobre el hallazgo de un semisumergible averiado que se encontraba enterrado en la isla Santa Rosa del Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. El grupo de Operación 1.4, en coordinación con la Inteligencia Naval Norte del Batallón de Infantería de Marina, realizaron la operación retirándolo de la orilla donde había sido escondido por presuntos narcotraficantes. La nave de fabricación artesanal registra daños de consideración. Por ahora, se realizan las acciones pertinentes con la Fiscalía de ese cantón para la destrucción de la embarcación.